Todo mi cabello ya no estaba, mi cabello estaba hasta aquí, hasta aquí. Hola que tal chicas y chicas, yo soy Yarina y hoy día les traigo un nuevo video. Así que hoy les traigo otro story time y este va a ser acerca de mi hermoso cabello. De lo que pasó cuando me lo corté, me lo corté como niño. Pero bueno, si quieren saber la historia, sigan bien. Todo eso empieza un 31 de mañana, 1900, no mentira. Todo eso, pero si empezó un 31 de diciembre del 2008, 2009, por ahí. Cuando yo era una chiquitita y tenía pues 14 años recién cumplidos. Imagínense que a los 14 les corten el cabello como hombres, o sea, se mueren. Yo era una persona que tenía el cabello así como, bueno no así desde largo, pero hasta acá. Por lo menos unos 5 centímetros menos, pero mi cabello era largo. Entonces, bueno, siempre lo había tenido como que largo. A partir de los 10 años nunca me había cortado ya porque antes de eso pues mi mamá sí me lo cortaba y no quería que tuviera el pelo largo. Pero bueno, ya, entonces yo tenía el cabello largo como les digo y pues ya me lo había dejado crecer un montón de tiempo. No me lo cortaba desde hace tiempo ya. Siempre tuve el cabello súper largo y solamente me cortaba como que las puntas, cosas así. Entonces, bueno, llegó año nuevo y tú sabes, año nuevo, nueva vida, nuevo estilo, nuevo todo, nuevo corte. Y Yerina no tomó la más grandiosa idea que hacerse un cambio de look el 31 de diciembre. Pero no fue cualquier cambio de look. Pero para esto a una persona muy importante influyó y fue mi abuelita. Mi abuelita, ella tiene el cabello corto, ¿ya? Entonces, bueno, esta señora, mi abuelita, me dijo como, hijita, ¿sabes qué? Que necesitas un cambio de look, que vamos a este salón spa, que te van a hacer un corte espectacular. Tú eliges, yo lo pago, no te preocupes. Y yo dije, bueno, está bien, justo que quería hacer un cambio. Bueno, entonces mi abuelita me lleva a su salón donde siempre le cortaban el cabello, súper chiqui. Pero era un salón así que quedaba súper cerca a mi casa, bueno, a la casa de mi abuela. Entonces, este, bueno, vamos a la peluquería. Y bueno, la chica me enseña muchas fotos, que saben, las revistas, todo eso. Entonces yo había visto un corte de Emma Waxon, ¿me acuerdas? Que era un corte como que degradé, una cosa así. No me acuerdo, la verdad, el corte. Pero bueno, era un corte chévere, era corto, sí. Me iban a cortar como que hasta acá el cabello, pónganse. O sea, sí, pero no iba a ser tan corto. Me iba a ser corto, pero no tan corto. Y como que dije, bueno, sí lo puedo soportar. O sea, ya me cansé. Entonces yo me había cansado de tener el pelo largo, porque ya lo había tenido como que por casi nueve años el pelo largo, parece, entonces. Entonces te dije, no, ya, olvídalo, me he dado un corte. Entonces ya me siento y mi abuelita dice, bueno, yo te espero acá, voy a ver un rato la telenovela. Ay, no. Ay, no, mi abuelita, Dios mío. Voy a ver la telenovela un ratito, mientras que te cortan el cabello, no sé qué. En el salón había tele, entonces ella se pasó a ver su telenovela, no sé qué. Entonces, pues, bueno, yo me siento y entonces agarro y pongo la revista así, ¿no? O sea, tapándome toda la cara. Entonces yo ni siquiera me veía en el espejo de cómo me estaban haciendo el corte, porque es algo que te relaja. Y bueno, dije, pucha, pero acá voy a ver si ya sé cómo va, no sé, todo eso. Está así, viene la revista. Entonces, cuando te ponen el pelo para atrás, no sé, o sea, yo, y te ponen una capa, tú ya no sientes lo que están haciendo en tu cabello. No, no, no lo sientes, de verdad. O sea, bueno, me van haciendo una sentida, díganme si ustedes sienten eso. Yo no siento cuando me cortan el cabello. Entonces me voy, me voy del tema, adiós. Ya. Bueno, entonces se agarra y la chica empieza a cortar, a cortar, a cortar, no sé qué. Luego ha pasado como 15 minutos. Saco la revista de mi cara y veo el espejo y no van a creer lo que vi. O sea, mi cabello, todo mi cabello ya no estaba. Mi cabello estaba hasta aquí. O sea, no les miento, hasta aquí. O sea, súper, súper chiquito. Yo, o sea, no lo puedo decir. Dije, este es un sueño, estoy soñando, me voy a levantar en one, two. Y no, no me levanté. Pero era la realidad. No podía creerlo que mi cabello estaba hasta por acá. Ya. No era tipo corte honguito, pero era, parecía un corte de hombre. Con pelo largo, de verdad. O sea, no, fue horrible, fue horrible. No puedo creerlo, no sé cómo puedo aguantar eso. La cosa es que yo, lo único que le dije fue mamita. Porque así le llamo yo a mi abuela. Y mi abuela me mira y me dice. Se quedó así también con la boca abierta. Y yo como que, esto no es lo que pedí. Y bueno, la chica pues se había confundido porque había dos fotos así. Y yo le dije este y la huevona me cortó como el otro. Y yo, o sea, no quiero. Era un corte súper chiqui que voy a ver si lo encuentro en pantalla para enseñárselos. Pero era de mujer, pero era chiquito. No, de verdad era horrible. Era un corte parecido a este, ya. O sea, imagínense a mí. No, no, no hay nada que ver. Entonces mi cabello estaba como que, este lado estaba más corto y este ya estaba acá. O sea, estaba súper chiqui. Entonces le dije, puta, ¿sabes qué? Mamita, vámonos. Y me dijo, no, que no se puede ir así porque se despareja o que no sé qué. Le dije, emparejame a este lado. Pero que faltaba un chiqui nada más y me voy. Me emparejó y yo empecé a llorar horrible, horrible de lo que es fatal. Empecé a llorar en la peluquería mientras me cortaron el cabello. Vi todo mi cabello en el piso. Dios, qué depresión. Pero bueno, me fui. Estaba enojadísima con mi abuela porque le echaba la culpa. Decía, pero porque ella no dice que estás viendo tu novela. Y también era mi culpa por yo no verme porque estaba viendo la maldita revista. Entonces como que dije, ya, bueno, está bien. Y me fui así caminándose a la casa. Era horrible ese corte. No sé cómo pude se apuntar. Llegué a mi casa, toda mi familia vivía. Mi mamá, mi hermana y todos se dijeron como que, qué rayos te hiciste en la cabeza. Y yo entré llorando a mi cuarto. No quería hablar con nadie. Justo ese día era año nuevo. Entonces en mi casa estaban haciendo una fiesta y no sé qué. En fin, ya se imaginarán. Yo no quería ni salir a la sala. No quería que nadie me viera. Yo encontré la paz después de tanto llorar. Y dije, bueno, es solo cabello. Mi cabello va a crecer. Así que no me voy a preocupar tanto. Que esto va a pasar. Y yo lloré una fuerte como siempre. Pensando en positivo. Dije, bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. La cosa es que sí, efectivamente, mi cabello iba creciendo rápido. Para enero ya había crecido un poco. Para febrero ya estaba mejor. Ya para... Llegó marzo para el colegio. Porque empezaba otra vez el cole. Y estaba en tercera y secundaria, si no me equivoco. Ya me podía poner una vincha. Así que ya era algo decente. Para diferenciar que yo era mujer, ¿no? Porque se podía confundir. Pero bueno, en fin. La cosa es que yo me había olvidado de un pequeño detalle. Y es que ese año era mi quinceañero. Y entonces yo iba a hacer mi fiesta. Y con qué peinado me iba a hacer con esos tres pelos que tenía. No, adiós quinceañero. Dije, no, yo no hago fiesta. Ya fue. Me pagan las extensiones, abuelita. O sea, me las pagas. Y ya pues. Mi abuelita dijo, sí, ya no importa. Yo te las voy a pagar. Y no sé qué. Pero tengo la suerte que mi papá, por parte de mi papá, le crece el cabello súper rápido. O sea, si mi papá se corta el cabello hoy día, mañana ya tiene la mitad crecido. O sea, no sé cómo explicarles. Pero es así rápido. Crece rápido. Pero yo lo veía difícil que me creciera como que para hacerme un peinado hasta octubre. Entonces lo que yo hice fue agarrar y ponerme pastillas anticonceptivas. Hice un montón de tratamientos que en verdad sí me funcionaron. Todos los días que me bañé me hacían combinado en la cabeza con tal vez que me creciera el cabello. Y mirenlo ahora. Bueno, ya he pasado a regular tiempo también. Pero mi cabello estaría más largo. Pero yo lo corto cada cierto tiempo. Y no lo dejo crecer tanto tampoco. Incomoda también que sea muy largo. Pero siento que lo voy a dejar crecer un poquito más largo. No sé, pero me gusta que esté largo y saludable. Entonces no me gusta que esté en las puntas como que así rotas, quebradas. Siempre trato de cortar esas cosas. Y por eso creo que hasta ahora la he mantenido. Y no pienso hacerme ningún cambio de logo hasta que cumpla 60 años, ¿ok? Cabello largo forever. Y nada, espero que les haya servido esta historia. Sean precavidas cuando vayan al salón de belleza. De verdad sean muy precavidas. Bueno, no sé. Siento que a mí me pasó eso por estúpida. Y aparte que no nos fijábamos, no reclamábamos. Era la amiga de la abuela. Entonces como que ya la... En fin, nunca más volví a dar un salón de belleza. Así que nada, espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden darle like si les ha gustado. Y nos estamos viendo muy, pero muy, 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 muy pronto. Bye. 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 Bye.